Les saludamos, esperamos que estén bien, cuando son las 8.04 de la mañana en este día miércoles 28 de junio del año 2023, desde el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, a través de nuestras distintas plataformas, por supuesto a través de Uchile TV en sus frecuencias en todo el país y a través de la red de radios que piensan. Pues bien, vamos al comentario. El grosero aprovechamiento de los recursos públicos por parte de la Fundación Democracia Viva podría abrir una caja de Pandora respecto al traspaso de recursos públicos a fundaciones. A todas luces parece inconveniente la figura de los traspasos directos, puesto que la discrecionalidad abre la puerta a la corrupción. Como sucedió en este caso, donde una ONG recién creada, y por lo tanto sin trayectoria ni en Antofagasta ni en los campamentos, pudo hacerse de contratos millonarios. La instrucción dada por el presidente Boric de revisar todos los contratos realizados con fundaciones desde 2019 va en la dirección correcta. Cuando un hecho puntual se explica por un procedimiento general, como en este caso, es razonable pensar que pudiera haber otras situaciones repudiables y eventualmente constitutivas de delito. La separación de aguas, además, es una moción de justicia. La caza de brujas contra todas las ONGs que colaboran con el Estado es una sobre reacción y por lo demás se puede hacer pagar a justos por pecadores. Pero, por otro lado, no es descartable que otras fundaciones, no necesariamente en todos los casos cercanas al gobierno, deban gran parte de su financiamiento y su acción a una manguera estatal. La corrupción debe ser enfrentada con vitalidad. Desmoraliza. Hace crujir las confianzas entre la ciudadanía y la política. Y abre indirectamente la puerta a quienes se quieren hacer del poder a través de discursos demagógicos y soluciones mágicas que, como sabemos, no existen. Por lo mismo, yendo a temas que vemos que se repiten, el peligro de la corrupción trasciende a las asignaciones directas del poder ejecutivo a fundaciones. Vemos, por ejemplo, como las asesorías contratadas por parlamentarios también a fundaciones han sido utilizadas de manera a veces descarada para hacer traspasos públicos a instituciones privadas, como contraprestaciones que muchas veces han sido minutas de bajo nivel o textos copiados de estudios realizados previamente. Es decir, la utilización de recursos del Congreso Nacional para pagar por servicios que, en el fondo, no se necesitan ni tampoco se llevan a cabo. Varios casos conocidos recientemente nos muestran también cómo resulta relativamente fácil hacer desfalcos a gran escala en las arcas municipales debido a la ambigua e inconveniente figura de las corporaciones municipales. La falta de mecanismos de control ha permitido además que los robos se prolonguen por muchos años antes de ser descubiertos, como ocurrió y estamos comprobando en el caso de la Municipalidad de Vitacura. Entonces, si efectivamente nos anima la persecución de la corrupción, nos quedaríamos cortos si circunstidiéramos las acciones solo a la Fundación Democracia Viva o al Ministerio de Vivienda, respecto a las cuales, por cierto, hay que actuar con la máxima severidad. La especie humana es muy diversa y resulta imposible impedir que de vez en cuando haya una mala utilización de recursos del Estado. Pero lo que marca la diferencia es discernir entre hacer la vista gorda y reaccionar frente a los hechos con medidas ejemplares y correctivas que efectivamente se ejecuten. Esto, entonces, mirado en perspectiva más general, requeriría una voluntad política para avanzar hacia un acuerdo mayor que haga transformaciones institucionales en las materias contenidas en esta columna y otras. Inmediatamente aparece en la cabeza, por ejemplo, el tema del secreto bancario. Pero esto va en la dirección contraria de pensar que cuando los corruptos son adversarios políticos hay que perseguir todas las responsabilidades, mientras que cuando son propios habría que respetar la presunción de inocencia. El deprimiento.